Conversamos con ella hace unos días, estuvo en entrevista en el programa, pero nada se compara con estar aquí en vivo. Cristina Contreras, la presidenta del desfile dominicano, comparte con nosotros este momentito, mi amor. Felicidades desde ya. Gracias, felicidades a todos los dominicanos que se dieron hoy cita en la sexta avenida. Y mira, me siento bien orgullosa de toda la gente que vino a celebrar, a disfrutar y a representar lo que es la dominicanidad. Hay personas que han asegurado ya que esta gran parada tuvo más público que los años anteriores. ¿Qué tú opinas? Eso he oído y me parece que según los números, según también la policía, los reportes de la policía, es así, eso es cierto. A trabajar de una vez para el año que viene, Cristina. Tú sabes que desde que terminamos ya estamos trabajando para el otro año para darle un mejor producto a ustedes. Qué bueno, mi amor. Felicidades y muchas gracias. Cristina Contreras, la presidenta del desfile de los dominicanos aquí en Nueva York, ha compartido con nosotros. Seguimos.